Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver un tema interesante que es que vamos a irnos a la máquina virtualizadora que yo utilizo que es vmware porque vamos a ver su buntu, es decir el entorno de escritorio xfce que lo tengo virtualizado lo vamos a ejecutar para que lo veáis en pantalla completa como si estuviera instalado normal este entorno de escritorio lo recomiendan como ideal para hacer la transición de windows a linux yo no estoy de todo de acuerdo, yo lo recomiendo para aquellos que tengáis equipos con pocos recursos porque es un escritorio ligero este entorno de escritorio, el xfce de subuntu también lo tenéis en debian, en fedora lo podéis aplicar también en opensuse y en arch linux, eso que yo sepa seguro que habrá muchas más distribuciones de las múltiples que hay que tengan este entorno de escritorio que según opinan algunos se parece al de windows y por eso hace la transición más fácil de windows a linux veis aquí se abre un pequeño dock y bueno el plugin que os quiero enseñar yo ya lo tengo instalado así que lo que voy a hacer es poner el menú como viene originalmente le voy a añadir el panel clásico que es este que se me ha colocado aquí al final pero lo voy a mover lo voy a mover al principio para que notéis la diferencia bueno pues subuntu originalmente tiene este menú que veis es muy sencillito pero muy práctico se puede abrir desde cualquier parte del escritorio este es el menú por defecto de subuntu y el que aplicamos como un menú más más curioso es este que ahora os diré cómo se aplica que veis es como más más organizado recuerda un poco al al menú de cinnamon de linux main o mate es otra alternativa simplemente ni mejor ni peor a mí tampoco me parece una ventaja sobre este menú que es más sencillito pero más práctico entonces elegís uno u otro y el otro con super alt y el botón derecho lo podemos eliminar pues os voy a comentar cómo instalar la opción de poner este menú que se llama whisker menú que por defecto no viene pues lo primero que tenemos que hacer es abrir un terminal el terminal que os lo voy a aumentar para que veáis bien los comandos cambiando la fuente a 20 o a 22 venga para que se vea bien clarito a que así ya lo veis pues como ese menú que os he enseñado que se llama whisker no viene por defecto esto solo es válido para subuntu es decir si esto quisierais hacerlo en fedora por ejemplo pues tendríais que utilizar otros comandos en subuntu escribiríamos sudo add apt repositori ppa dos puntos got code barra gc ppa tenemos la contraseña intro ya tenemos el repositorio sudo apt get update nos hace una actualización este escritorio os lo recomiendo si queréis un escritorio ligerito que no consuma recursos si os dan igual las espectacularidades de los efectos open gl y queréis ser prácticos y no consumir recursos del sistema este es el escritorio ideal el xfce y para terminar sudo apt get install como siempre xfce 4 guión whisker menú que es como se llama plugin porque es un plugin así lo instalamos exit para salir del terminal y ahora vamos a ver como aplicarlo para aplicarlo nos tenemos que ir aquí no perdón configuración de escritorio tampoco estoy metiendo la pata tiene que ser desde sistema es que como he quitado el menú clásico ahora no encuentro la opción para aplicar aquí administrador de configuración que en el otro en el escritorio clásico lo vais a encontrar con facilidad a configuración a configuración os vais a panel en panel elementos en elementos le tenéis que dar al más y dentro de la ventana que se os abrirá os aparecerá que antes no se aparecería el whisker menú le dais a añadir y ya os saldrá entre las opciones un whisker menú si le dais a añadir lo seleccionáis y le dais a añadir como veis me ha salido otro aquí a la derecha arriba que voy a suprimir porque ya tengo uno con super alt y el clic derecho lo voy a quitar quitar y lo que hacemos es el menú clásico que os he enseñado antes suprimirlo por este que es parecido al de linux mind para que me entendáis pues hemos matado dos pájaros de un tiro hemos visto subuntu y a la vez dentro de subuntu pues cambiar una opción de subuntu y ponerle un menú más curioso y ahora hacemos un changing volvemos a ubuntu y acabamos el vídeo un saludo gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado entretenido hasta luego amigos y y y y y Gracias por ver el video.